Música ¿Dónde está mi perinola y el carrito de madero? El currugio de chapita y el yo-yo que era tan bueno El tapagallo y el trombo, caramba que me lo hicieron Se prendieron de mi casa, fueron juegos verdaderos Recuerdos de nuestra infancia que tanto nos alegraron Bailando el trombo y jugando las petras con mis amigos El yo-yo en su sube y baja, el silbar de un currugio Me llena mucho de orgullo y así quiero que otros niños Conozcan las tradiciones de aquel pasado bonito ¿Dónde está mi perinola y el carrito de madero? El currugio de chapita y el yo-yo que era tan bueno El tapagallo y el trombo, caramba que me lo hicieron Se prendieron de mi casa, fueron juegos verdaderos Los juegos tradicionales tenemos que rescatarlos Preservando su objetivo, que es ver los niños jugando Divirtiéndose muy sano, como lo hicieron sus padres Cuando yo fue a Tacarico, a mi compadre fue a visitar Me esperaba con que ya pa' guarapo y caña para tomar Un paparo bien frito, de buen guarapo yo le acepté Que estaba tan sabrosito que otro taparo también tomé Que estaba tan sabrosito que otro taparo también tomé Dame mi guarapo, que está muy sabroso Dame mi guarapo, que bien rico está Dame mi guarapo, mi compadre canto Dame mi guarapo, que quiero tomar Dame mi guarapo, mi compadre canto Dame mi guarapo, que quiero tomar Cuando yo fue a Tacarico, a mi compadre fue a visitar Me esperaba con que ya pa' guarapo y caña para tomar Un paparo bien frito, de buen guarapo yo le acepté Que estaba tan sabrosito que otro taparo también tomé Dame mi guarapo, que bien frito, de buen guarapo yo le acepté Dame mi guarapo, que bien frito, de buen guarapo yo le acepté Dame mi 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 guarapo yo le acepté que me regaló mi tío es un zamboco a la blanca con el pico renegrío es bien fino por la escuela una pelea no ha perdido y es quien siempre me acompaña por pueblos y caceríos yo tengo un gallo en mi casa que me regaló mi tío es un zamboco a la blanca con el pico renegrío es bien fino por la escuela una pelea no ha perdido y es quien siempre me acompaña por pueblos y caceríos ayer vino Juan a comprar el gallo mío como yo no estaba en casa por poco se lo aprendió no lo quiere pa' jugarlo sino pa' hacer un hermío porque a mi gallo lo envidia por los triunfos que ha tenido todas las follitas lo quieren para amarillo porque mi gallo al cantarlo hace con gran colorío de madrugadita antes que haya amanecido despertando al vecindario se le escucha su cantío y en Venezuela desconocido por tantos triunfos que la obtenió y una extraña gaviota y una extraña gaviota ayer partió el cantor Su alma voló desde un alejo, y se llevó su voz al otro mundo. Él pudeció la canción para la fecha, y el marenó, el triste, se dio su fuerza. Se amagó la canción para la fecha, y hay un silencio de negras y oraciones. El cuatro no acompaña sus sanciones, y llora con pesar la mala queja. El cuatro no acompaña sus sanciones, y llora con pesar la mala queja. Y caliente a la playa, que sueños nos dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!